Desde el día que tú te fuiste Soledad, estoy llorando por ti Voy sufriendo y voy llorando Por los golpes que me ha dado el amor Virgencina, milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Diré que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción y no recuerdes De los besos y cariños que te daba También quiero que te pierdes de los días Ya a mi lado, feliz de tu pasada Que este pobre corazón está sacando Hoy le digas que necesitas ser muy grande Si algún día quieres besar a mí Soledad, estoy querido de esperarte Virgencina, milagrosa Tú que sabes dónde está Soledad Diré que pronto mi vida Sin su amor se acabará Cuando escuches mi canción y no recuerdes De los besos y cariños que te daba También quiero que te pierdes de los días Que a mi lado, feliz de tu pasada Que este pobre corazón está sacando Hoy le digas que necesitas ser muy grande Si algún día quieres besar a mí Solo muerto dejaré yo de esperarte Ay, 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 chiquita Chiquita Familia León Familia León Familia León Ahí están los saluditos Y arriba los novios Ahí le va, comadre Con mucho gusto Ahí le va Se llama bonito Más y más Ay, ay, ay Chiquita Más y más Si ese día se llama La que yo te empecé a querer Y yo la quise bulla Y no me sumo Corresponde El primer amor es bueno Y el segundo Es muy sincero El tercer engañador Y no hay amor Como el primero Y yo me acuerdo De las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba Y te besaba Nada más Y yo me acuerdo De las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba Y te besaba Nada más Ay, ay, ay Y arriba los chivilcos Y arriba los novios Y cuando el beso Chiquilla Y yo me acuerdo Y yo por poco te abrazaba Y te besaba Nada más Nada más Nada más Y yo me acuerdo De las caricias que me daban Y yo por poco te abrazaba Y te besaba Nada más Ay, ay, ay ¡Dale! ¡Arriba, sofito! ¡Suéltela cuyao!